Hola, tú que eres maestra educadora y vas a tener tu mañana de trabajo o tu tarde de trabajo no sabes cómo recibir a tus papis, no tienes maestro de música yo te enseño una canción muy sencilla, muy práctica, muy fácil que la puedes hacer con lenguaje kinestésico, lenguaje gestual y comenzamos, decimos así Hola, hola, qué felicidad, qué bueno que tú llegaste y poder jugar Hola, hola, qué felicidad, qué bueno que tú llegaste y poder jugar Levantando una mano, te saludo amiguito Levantando un dedito, yo te tiro un besito Levantando una mano, te saludo amiguito Levantando un dedito, yo te tiro tres besitos Un, 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 un Bye, bye Un, un